¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Ayer os mostraba el Boulalune, un ataque que está ahora volviendo a funcionar bastante bien. Es un ataque, voy a explicarlo porque he recibido muchísimos comentarios diciendo Luis, esto no es nuevo, no está de moda, tal, tal, tal. O sea, es un ataque que puntualmente se veía mucho antiguamente, o se veía poco, perdón, antiguamente. ¿Por qué? Porque al final el Boulalune, o siempre que hemos visto un híbrido con boleros, sobre todo era con mineros, ¿vale? Pues en la época de mineros empezábamos con los boleros, hacíamos una entrada a la aldea, nos quitábamos ciertos elementos y luego terminábamos la aldea con boleros, ¿vale? Muy puntualmente se veía con lavas terminando con un fly, ¿vale? Una vez que después del balanceo se ha cerrado la vía de los mineros y se ha cerrado o se ha abierto la vía del aire, se ve más habitualmente en guerras, ¿vale? Si bien es cierto que solamente en TH11 y en muy contadas ocasiones, aunque poco a poco se está viendo tanto en multijugador como en guerra. Así que por eso se está poniendo de moda y por eso pongo que es de moda, ¿vale? Y punto uno. Punto dos, en TH10, en TH10 igual, los boleros siempre han existido, pero al final TH10 contra TH10 se veía mucho menos, ¿vale? O se veía muy poquito. En contadas ocasiones se veía este Boulalune que os traigo. Bueno, pues tal como os dije ayer, habíamos puesto a Pay a buscarnos rápidamente soluciones a TH10 para ver cómo lo podía adaptar este ataque. Y, bueno, pues se ha puesto al lío y ha conseguido adaptar este ataque para TH10. También, paralelamente, darle las gracias a Demonicus del Clan Cosacos Jr., que es donde me encuentro, donde me mandó una repetición donde también había el adaptado, ¿vale? Así que os voy a dejar dos versiones también de este híbrido para TH10, que funciona para boleros y terminando en la LUM, ¿vale? Están hechas lógicamente en multijugador, no ha habido tiempo para guerra y aparte en guerra, pues lógicamente no tengo todavía para ataques en guerra. Cuando los tengáis, por favor, me los pasáis y yo los reproduzco, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver el primer ataque de Golzarri, que es Master Pay. Y aquí lo veis, ¿vale? Aquí empezamos una aldea de multijugador bastante importante con reina 24. ¿Y qué es lo que él va a buscar en todo momento en este ataque? Pues lógicamente los elementos que pueden hacer Pupa a este tipo de ataques. Que es decir, la reina, el castillo, una inferno, algún antiaéreo, soplador, es decir, todo lo que se pueda quitar. Fijaros ese salto ahí en medio buscando directamente, como hemos dicho, la reina, ¿vale? En este caso no había castillo, ¿vale? Con lo cual realmente, pues bueno, pues facilita la entrada. Bien es cierto que al final si hubiera llevado castillo, pues ya sabéis que llevaba ahí el veneno, que la reina va directamente hacia él. En fin, que hay muchísimos elementos. La reina se la ha desviado por fuera, cuidado a la hora de limpiar bien para que entren todas las tropas. El rey se va por ahí. Tenéis que intentar que limpien muy, muy, muy bien, muy bien las tropas para entrar, ¿vale? Así que nada, ahí se le va la reina por fuera y no ha llegado hasta la inferno. Así que empieza con el fly, los lavas directamente a por ese antiaéreo. Y bueno, pues las velocidades para las transiciones. Entonces, fijaros que él no lleva sanación, él no ha utilizado la sanación en Ayuntamiento 10. Directamente va a rabias y a velocidades, ¿vale? Fijaros ese hielo muy bien tirado ahí para la multiobjetivo, ¿vale? Porque al final la de objetivo único, pues hace menos daño. Se habían guardado unos cuantos globitos para seguir. La reina que ha seguido su caminata y que ha limpiado bastante y bueno, pues nada, pues todavía le da un soplador y le sigue dando ahí. Además, lo justo para que los globos vengan a por esa inferno que se había quedado ahí con media vida al principio. Así que nada, ya operación limpieza, ¿vale? Pues fijaros que era un TH ya 10, pues con las infernos, con al 3, es decir, grandecita, ¿vale? Multijugador. Bueno, ataque efectivo, lógicamente no es... No os va a salir el 3 estrellas, supongo que en todas las ocasiones. Pero vamos, ni en TH11 salen las 3 estrellas siempre, ¿no? En ningún ataque, ¿no? Pero bueno, es un ataque potente para tener en cuenta a la hora de estar en guerra. Y en multijugador, ¿por qué no? Ya os digo. Fijaros, ¿dónde llevaban los boleros? Pues Pay ha hecho este ataque con los boleros dentro del castillo, ¿vale? Con lo cual han sido 5 los boleros que llevaba, ¿vale? Hay más opciones, ¿vale? Con lo cual realmente no os preocupéis que hay más opciones. Vamos a ver el segundo ataque de Master Pay. En este caso sí lleva castillo y fijaros por dentro con el golem, tanqueando el golem a ese maguete. Por el otro lado hace el funnel con el baby dragon. Y bueno, pues muy bien abierto ahí el muro. Que junto con el salto se van a ir a por la reina, ¿vale? Salen magos del castillo que puede dificultar muchísimo a los boleros. Veneno, lógicamente. Y los bowlers se comen esos magos. Habilidad del rey, habilidad de la reina. Aquí comete un error pequeño Master Pay. A lo mejor podría haber tirado el hielo a esa inferno, ¿vale? Y así poder haber acabado con ella, incluso seguramente con el Tesla. Pero bueno, no es perfecto. Lógicamente también, bueno, pues en este momento. Y cuando está testeando, lógicamente, un ataque, pues es suficiente, ¿no? Hay que dominarlo. Fijaros que bien, tira ese lava para que arrastre todo. Y para que haga de pantalla perfecto para todos esos globos que van entrando hasta el centro. Se van a ir, lógicamente. Ahora sí que gasta el hielo para darle caña a esa inferno. Y le mete. La velocidad es para las transiciones perfecta. Esa velocidad. Y bueno, pues poco a poco se va haciendo con la aldea sin ningún tipo de problemas. Ha probado 6-7 ataques Master Pay. Y ahora veremos el registro de este pedazo de crack. Bueno, desde aquí supongo que un fuerte abrazo a Marco 30 de Fuerza Oscura. Que ha sido atacado, clan conocido, lógicamente. Y bueno, pues nada, espero que estés bien. Si estás viendo esto, tío, pues oye, enhorabuena que sales en la tele. Y nada, a deciros que ha testeado, ha hecho varios ataques. Y en todos ellos se ha ido muy alto de porcentaje. Ha conseguido, pues muchos 100%. Ha conseguido muchísimos altos porcentaje. Y bueno, pues a veces, lógicamente, pues una estrella y más es un ataque que hay que dominar. Y lógicamente no podemos pedir que a Master Pay que haga 5 ataques, 5 plenos. Así, según sale algo nuevo, ¿no? De decir, venga, toma, ataca con 220 bárbaros y tienes que hacer siempre 100%. Pues no, hay que depurar, hay que ir cambiando, hay que ir haciendo cosillas. Master Pay prefiere los boleros en el castillo. ¿Por qué los boleros en el castillo? Porque aunque son menos, ¿vale? Los va a tener al máximo, al 3. Porque al final, como son donados, según el nivel del clan, subirá un nivel. Con lo cual, realmente, pues oye, los lleva en el castillo para que sean nivel 3. Y prefiere llevar el golem al 5 fuera, que así realmente, pues, aprovecha y tiene los boleros al máximo, ¿vale? En un momento dado, si preferiste en vez de llevar 5 boleros, llevar hasta 7. Pues, lógicamente, fijaros en el registro. 69, 94, 77, 100, 100, 80, 100. En fin, no está nada mal. Vamos a ver este 94% antes de ver la otra opción, ¿vale? Este ataque es maravilloso por tiempo, porque al final realmente hacía el 100. También aldea TH10 full, con reina al 30, al contrario. Y fijaros, vuelve a entrar directamente a por la reina, buscando en todo momento. No ha llegado ahí los rompemuros, le mete el salto. Y bueno, pues sale castillo, también magos, arqueras, le echa el veneno, fenomenal. Le mete la rabia y el poder del rey para acabar con todos esos maguetes. Y bueno, pues fijaros que la reina no llega a darle al centro. Igual, podría haber tirado ahí el... Fijaros que podría haber tirado ahí el hielo. A lo mejor el hielo es al principio, está muy bien para tirar una inferno. Pero bueno, veremos a ver qué tal funciona. Se le va por ahí un bolero. Y bueno, pues va a empezar ahora con el fly. Tira los globos, ahora tira los globos todos a mogollón, ¿vale? Para realmente ver qué es lo que pasaba. En vez de tirarlos de manera cirujana, ¿no? De dos en dos, de tres en tres, pues los ha tirado a pelotón, ¿vale? Fijaros que ese grupito de globos va a entrar para adentro. Y bueno, pues ahí va otra velocidad. Ahora sí que coge la fenomenal, esa inferno. Para llevársela toda. Ese soplador que está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Habéis visto que se ha pensado también mucho, ha tardado mucho en tirar los globos después de la entrada con los boleros. Es decir, es un ataque que tenéis que tener en cuenta que como todos los ataques aéreos o como todos los vuelos van a tardar su tiempo. Con lo cual uno de los enemigos que vais a encontrar en este tipo de ataques es el tiempo. Así que, por favor, hacerlo con celeridad para que todo pueda ir mucho más fluido. Porque si no, os podéis quedar sin tiempo en este tipo de ataque. Bueno, pues ahí están los globos. Ya están en operación limpieza, 70%. Ya no hay defensas. Se las ha cargado todas con reina máxima, con reina, perdón, al 30%, con castillo, con todo. Un ataque que funciona bastante, bastante, bastante bien. Bien, ¿y por qué le hemos pedido a Pay que tire así los globos de manera en línea o totalmente apelotonados? Pues porque al final entendemos que realmente una persona que no está acostumbrada a hacer este tipo de ataques o que no tiene, a lo mejor, el nivel de expertise que puede tener Master Pay atacando, pues no va a ponerse a empezar a hacer ataques tirando los globos de 2 en 2, de 3 en 3, enfrentados a las defensas. Sino que puede tirarlo un poquito a granel, ¿vale? De cara a su poco expertise. O porque realmente, pues oye, es nuevo en este tipo de ataques. Con lo cual, realmente, para que veáis la manera por la cual hay que empezar o por la cual la gente puede empezar, pues fijaros ahí, 4, 3, 2, 1. No da tiempo para más, a lo mejor 15, 20 segundos de tiempo habría hecho el perfect, pero para que veáis que este ataque funciona y funciona muy bien. Y ahora, sin más, vamos a ver otro ataque más diferente, ¿vale? Este es el Boulalum, pero hemos cambiado, ¿vale? Las tropas ahora va dentro, va del castillo, va un golem y fuera va los 7 boleros al 2. Aparte, también lleva 3 lavas, ¿vale? Con lo cual, realmente, le doy al play, me quito de en medio para que lo veáis y esta es lo que Dominicus, Demonicus, en Cossacos Junior, ha hecho para nosotros. Aldea también bastante potente, potente, potente de TH10 y fijaros cómo hace esa entrada ahí, que necesita el salto directamente. No lleva rompemuros y lleva menos globos y más lavas, ¿vale? Esa es otra opción también. Ha tenido que darle rápidamente al poder del rey, rey 23, reina 25, es decir, reyes medios y, bueno, cómo va entrando ahí directamente a por dos antiaéreos y a por la reina. En este caso, va a tirar dos antiaéreos y la reina. Justo hablaba el otro día con Master Pay, mientras vemos el ataque y comentando sobre este tipo de ataques y sobre qué es lo necesario para realmente que este ataque funcionara. Y hablábamos de dos opciones, ¿vale? O bien tirabas la inferno, la reina, castillo y un antiaéreo, o bien dos antiaéreos y castillo y reina, es decir, sin tirar la inferno, ¿vale? Pero al final realmente evaluábamos que dos, cuatro, 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 cuatro elementos eran necesarios para tirar, ¿vale? O bien inferno, reina, castillo, antiaéreo, o bien dos antiaéreos, castillo y reina, para que saliera este ataque. Así que, calcular bien la entrada, buscar bien la entrada, fijaros, ya no queda nada más, incluso no ha explotado. No le tenía castillo, pero igual, le llevaba veneno, le han sobrado dos lavas, tenía la habilidad de la reina, si hubiera salido el castillo sin ningún problema. Con lo cual, chicos, aquí tenéis un ataque en TH10, que tanto me pedís. Que, por cierto, para todos aquellos que me están pidiendo ataques en TH10, estrategias en TH10, estrategias en TH10, que solo subes TH9 y TH10, por favor, falso. Por favor, mirad, por favor, la playlist, porque estoy subiendo todas las semanas algo de TH10, por favor, ¿vale? He subido todos los ataques que estoy sacando de TH9 o TH11, los estamos adaptando justo junto con Masterpad para TH10. Fijaros que yo cuando empecé en esto, pensé que realmente el TH10 era un TH de transición y que había muy poquita gente en TH10. Pues no, me estoy dando cuenta de que no, que realmente hay muchísima gente de TH10. Aquí los tenéis, por eso estoy subiendo, ¿vale? Os subí el Clolaloon adaptado para TH10, os he subido el Boulaloon para TH10, os he subido Baby Dragons para TH10, os he subido Valkirias y Montapuercos para TH10, es decir, todo lo que subo para TH9 lo estoy subiendo para TH10 también, ¿vale? Y para TH11, o sea, estoy adaptando todos los ataques para vuestros THs. Pues ahí está, el 100% de Dominicus, crack, gracias por rápidamente ponerte en contacto conmigo, por mandarme esta repe, al final he venido a grabarla porque quería que saliera hoy mismo, y es que ayer salió el Boulaloon y hoy ya os los traigo para TH10, ¿vale? Bien, es cierto que desde ayer Pay ya está con ello, así que muchísimas gracias. Y aquí tenéis la otra opción, ¿vale? Donde fijaros que lleva los 7 boleros, los lleva fuera, lleva más lavas. Bueno, yo cambiaba un lava por más globos porque al final le puede venir bastante bien, pero bueno, me gusta también la opción, ¿vale? Al final realmente si tenéis la manera, a lo mejor puedes cambiarlo por llevar el gigante, perdón, fuera, el golem fuera. Y bueno, tú puedes meter 6, 6 por 6, 36, no, sí, ¿cuántos? Sí. Puedes meter 6, puedes meter 5 igualmente. Puedes meter 5 boleros en el castillo y llevar 2 fuera, que son al 2, y el golem fuera, ¿vale? O sea que puedes realmente jugar para realmente ganarías un nivel de boleros que a lo mejor te interesa más que el golem que realmente tiene bastante nivel ya al 2, al 5, perdón. Así que nada, buscaros ahí las mañas, ¿vale? Si tenéis que os puedan donar, yo preferiría los boleros dentro, incluso un par de boleros sueltos fuera, pero por lo menos que solo 2 fueran de nivel inferior. Y nada, chicos, probarlo, decirme que seguro que os funciona. Aquí tenéis un ataque adaptado de los de TH11 para TH10. Boulalune, nuevo ataque que os traigo al canal, nuevo ataque que se está poniendo muy de moda y que está funcionando mucho. Al igual que para TH11, espero que os funcione para TH10. Desde aquí, nada más. Me voy a despedir, me despido de vosotros, pidiendo, lógicamente, como siempre, que le deis al like, que compartáis con todos vuestros compañeros, con todos vuestros clanes, con toda la gente que conozcáis, que juega a Clash of Clans y que os suscribáis. Si no sois suscriptores, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de vídeos y de directos. Y más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!